¡Vámonos de viaje, señores! ¿Queréis viajar o no? ¿Queréis viajar? ¡Viejitos, viajitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al Caribe! ¡Vámonos al Caribe! Ya que es el viaje, ya llega la fiesta, y ahí está María en la vitrina puesta. La niña en el caparate, quitándose el traje, si no tengo billetes paso coraje. Los rastajes en bicicleta, los barcos por los canales, la peña ahogando hierba va por la calle. Vente a Terdad, te lo pienses más y dices, vamos para allá, vea lo que esté haciendo con ti. Vaya pipa, sácalo a horror y ya hay que mirar, vente a Terdad. ¡Vamos, venga! ¡Vamos a Parma, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, imperia! La cita tiene en este bar, pa' irse a la discoteca, la huelga va por delante, la que se quiera colocar. Vaya pipa, sácalo a horror y ya hay que mirar, vente a Terdad. Si vamos al barrio rojo, cuidado que te lo pongas, la niña te recibe en su vitrina. ¡Vaya pipa, rubia, morena y con el pelo rojo! Vaya haciendo con ti, vaya pipa, sácalo a horror y ya hay que mirar, vente a Terdad. ¡Vaya pipa, rubia, morena y ya hay que mirar, vente a Terdad!